Música Yo pongo mi juego, mi producto en el mejor postoría Tengo juegos super macro pero no tienen un Nintendo Me siento viejo Se siente piano Si El Niña Gai en 3 y creo que el Niña Gai en 2 Cambiaron absolutamente la experiencia Sabes como sabes si tu estas viejo Hay 5 razones que te muestran si tu estas viejo Una, cuando te ponen almuerzo en la cena lo disfrutas Cuando empiezas a orinar con dificultad Hay cuando sabes que estas viejo Mira nos hicieron todas las mañanas antes de irte al trabajo 3 trabajas Cuando si te hablan de la década de paz La década pasada y tu todavia piensas que son los no Ahí si estas viejo André le esta dando mi leche a algo asi Yo se pero a mi me parece que con Lo que estan avanzando los Enchines y la tecnología de las cosas Me parece que el enfoque Se esta concentrando mas el enfoque En la experiencia En la experiencia cinemática del videojuego En vez del videojuego en si El control del Wii U es asi de malo yo Osea Prácticamente es como el santo grial de la Nintendo Es una baila bien grande Y este era el precio del Playstation 3 Es algo completamente exagerado Es algo completamente exagerado Eh pues muy exagerado Dijo la consola es tu de lucha Ahorita el Playstation 3 es una consola muy asequible de hecho Osea es como Tecnología Alien Y a mi culpa Si tu culpa Y siempre tu y tu Filma al fada Actitud de mujer Y a mi culpa En el Nintendo 3 ocurre lo siguiente Tu vas caminando y te salen dos mansitos Y tienes tu vida completa Tu peleas no se que Apenas matas a los mansitos La vida se te pone otra vez completica El juego es como por eventos Ya Yo lo revisé El juego es muy diferente Empezando que te dejan Mejorar el personaje Eso en el Nintendo 3 Es un mito Aló Si este Es mas que claro que es una vil copia del Super Smash Bros Por cierto Ya tengo descargada En mi computador La que dice ser la pelicula mas Igua madre Ha sacado Disney animado No 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 Obviamente Hay O Por tiempo O por vidas Si tu eres un cagado Tu puedes estar escondiendo En unas quinitas mapas Mientras todo el mundo se esta matando Y ya cuando queda el ultimo con una vida Ya puede hacer Peitada Y ya De pronto hay que darle puntos Ajá Perdón Aunque eso Lo que dice Juancho Polo El sistema que emplearía el PlayStation Battle Royale Obliga a la persona A que juegue Porque si no lo carga la barra Si no carga la barra No puede hacer ataques Es que La partida no gira en torno a la barra Gira en torno a la barra Gira en torno al puntaje Que tuvo así Pero se preste para carroñerías Y vainas poco morales No creo No creo No creo que se preste para carroñerías No en realidad no Porque lo que tu haces es sumar Digo Si te vas a gastar toda la barra De poder Por matar a una persona De poder jugar enfocados en conservar tu porcentaje bajo Y para eso Tu puedes huir del combate Los porcentajes Perdón ¿Dónde está esa barra porcentaje? Que yo no la vi en ningún lado Eso lo suman en la final de la partida Pensé que están dando el Battle Royale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!